Eso es todo, eso es todo A la olla, a la olla Hacia el medio, hacia el medio Eso es Borre, está muy bien la central Eso es, eso es De pelear Sigue Ahora de pecho Regatea a las 5 Dale, dale adreno Contra esta queda blanca Dale adreno fuerte No, 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 no Aquí está Ahora se ganó, se ganó Ya, ya, ya Pero ahora Hay que abrir el gol Dale, dale adreno Quédate, ahí, quédate Eso es Ahora se ganó, está adelante Haleamos Ya adreno Lateral Si, vamos a resistance Por lo mejor Cuidado la bola 6, 6 Dabá la pelucha 6 16 invasión de cancha ¡Ven a él!